El deber tuyo es pelear por tus hijos, por tu familia, por el que no está. Gloria al Señor. Y allí es donde tú tienes que forzarte a pelear por ellos. Así es. A no dejarte vencer, gloria al Señor. Y hay algo que el Señor me trae para ti, gloria al Señor. Para pelear por tus hijos, empieza a declarar, gloria al Señor. Porque hay muchas padres que cometemos o cometen el error, gloria al Señor, de decir, no, ahí viene el borracho ese, ahí viene este, ofendiéndolo con sus palabras. No, dice la palabra del Señor, que lo que declaremos con nuestra boca, así será. Bendiciones, bendiciones, la paz del Eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Tu hermano, pastor, Geraldo Javier, aquí en tu programa Excelencia Cristiana Televisor. En tu segmento, saliendo del anonimato. Te invitamos a que te suscribas al canal, comparte el link y comente en las cajas de los comentarios. Una palabra que más te impresionó de este poderoso mensaje. Tenemos una invitada desde Colombia, Barranquilla. Hoy aquí en saliendo del anonimato con una palabra de tierra lejana. Y hoy está con nosotros. Le pedimos a la sierva, a la ministra del Señor, que se presente a la audiencia de Excelencia Cristiana Televisor. Mucho gusto, para mí es un placer estar en esta emisora. Gloria al Señor, mi nombre es Vivian Pertuz. Vengo desde el país de Colombia, la ciudad Barranquilla. Le damos gracias al Señor por este momento. Alce a la gloria, el honor y la majestad. Me gustaría hacer una oración para el Señor y poner lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en las manos de Dios. Gloria al Señor. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Eso es así. Y aquí estamos para ver qué Dios va a hacer en esta hora. Para ver qué Dios va a hablar. Porque nosotros solo prestamos la boca, pero Dios da la palabra. Así es. Vamos a estar orando, Padre eterno, que estás en los cielos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Dios mío, una vez más, Señor. Rompe cadenas. Padre, para darte la gloria, el poder, la majestad, Señor. Porque solo tú te la mereces, Señor. Todo espíritu. Recibe el honor, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres digno, Señor. Eres digno. Solo tú eres merecedor de la alabanza, Señor, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que hagas lo que tú quieras hacer en esta hora, Señor. Que tú te glorifiques como tú quieras, Espíritu Santo de Dios. Oh, eres el invitado especial en esta tarde, Espíritu Santo. Eres el invitado especial en esta hora, Señor. Habla lo que tengas que hablar, Señor, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Quiero estar hablando, Gloria al Señor, de un tema muy conocido, Gloria al Señor, que muchos hemos escuchado, Gloria al Señor, que se encuentra en el libro de Josué 1.9. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Sí. El cual habla, Gloria al Señor, y dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí el Señor nos habla, Gloria al Señor, que nos esforcemos. Así es. Gloria al Señor, que seamos valientes, Gloria al Señor, porque el Señor nos habla, Gloria al Señor, en esta poderosa palabra, y nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Mira que te mando que te esfuerces, Gloria al Señor. Cuando nos esforzamos, cuando nuestras fuerzas sentimos que se apagan, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando tenemos que poner más de nuestra parte, ahí es donde nos esforzamos. Porque Él nos dice que nos esforcemos, porque Él sabía que en el camino que íbamos a llevar no iba a ser fácil, Él sabía que en el camino que íbamos a llevar, iban a haber muchos obstáculos. Él sabía, Gloria al Señor, que iba a haber muchas barreras, pero cómo las íbamos a romper, cómo íbamos a sobrepasar esos límites que el enemigo, que los obstáculos en el mundo nos iba a poner, Gloria al Señor, esforzándonos, siendo valientes, Gloria al Señor. Y cómo podemos esforzarnos y siendo valientes, Gloria al Señor, metiéndonos en la presencia de Dios, llenándonos de la presencia del Señor con el Señor, buscando de Dios, buscando el rostro de Dios, Gloria al Señor, porque sabemos que nosotros solo no podemos, porque sabemos que con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, pero dice la palabra de Dios, que cuando nuestra fuerza termina, ahí empieza la de Dios, es necesario que nos metamos, Gloria al Señor, más con el Señor, más en su presencia, es necesario que busquemos de Él, Gloria al Señor, porque van a haber muchas cosas que van a llegar a nuestra vida, para tratar de impedir, para tratar de detener el propósito, Gloria al Señor, porque todo lo que hemos estado, hemos sido llamado, Gloria al Señor, es con un propósito, y sabes que va a tratarte de detener al enemigo, tu propósito, sabes que el enemigo no te mira a ti, el enemigo no me mira a mí, mira lo que tú portas, el propósito, y eso es lo que Él va a tener, tratar de detener, y por eso tienes que forzarte, para que Él no apague el fuego, el fuego, para que Él no apague lo que hay dentro de ti, levántate, en esta hora te digo, levántate en el nombre poderoso de Jesús, recobra fuerza, Gloria al Señor, tú quizás estás allí en una cama sin ánimo de levantarte, porque crees que no puedes, tú quizás estás allí en tu casa, sin deseos de seguir adelante, pero hoy el Señor trajo esta palabra para recordarte que Él está contigo, que te esfuerces, porque si tú lo haces no vas a estar solo, Él está contigo, Él te va a dar la fuerza para tú poder seguir adelante, para tú avanzar, Gloria al Señor, no importa lo que venga a tu vida, no importa lo que se levante, Gloria al Señor, no importa quién se levante en contra tuya, el poderoso de la tribu de Judá, Gloria al Señor, el león de la tribu de Judá está contigo, el que todo lo puede, el cual no hay nada imposible para Él, Gloria al Señor, levántate, levántate, el Señor quiere que tengas esta palabra presente, levántate, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra del Señor que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, los cobardes no, los cobardes se intimidan, los cobardes son derrotados, pero los valientes no, los valientes pueden levantarse y obtener la victoria, porque el Señor nos ha llamado para estar en victoria, no para estar en derrota, y los cobardes son los que viven en derrota, pero los valientes viven de victoria en victoria, como dice la palabra, de victoria en victoria, Gloria al Señor, que bendición esa palabra, el pastor hablaba ahorita y decía que es importante nosotros reconocer la autoridad que tenemos de parte de Dios, porque muchas veces estamos viviendo muchas situaciones tan difíciles y dependemos tanto de la otra persona, que Dios nos ha dado una autoridad mayor y superior para que confiemos en lo que Él ha depositado en nosotros, para que caminemos en pos de su palabra, y esta palabra que Dios le suelta a Josué, no a cualquiera palabra, le dice esfuérzate y sé valiente, el ser valiente no significa que no van a venir batallas, el ser valiente no significa que no vendrán guerras, pero sabrá Dios y sabrá la palabra que Dios ha depositado en ti, que Él te ayudará a vencer todo tipo de ataque que tú vayas a atravesar, Él te va a ayudar porque su palabra fue depositada en tu espíritu y tienes que saber que cuando Dios te suelta una palabra, esa palabra va a transicionar tu vida, esa palabra te va a cuidar, esa palabra te va a proteger, esa palabra te va a guiar, porque cuando tú eres cuidado por la mano poderosa de Dios, Dios todo el tiempo va a enviar una cobertura, no importa la situación que tú estés viviendo, por eso Él te dice, le va, esfuérzate y sé valiente, cuando tú eres valiente en la mano poderosa de Dios, no hay ataque del infierno que pueda destruirte, cuando tú eres valiente en la mano poderosa de Dios, no hay guerra que tú no puedas vencer en el nombre de Jehová, y necesitamos gente en este tiempo que no dependan tanto de que le honen, que no dependan tanto que le profeticen, cuando están abatidos, están sin fuerza, quieren soltar el evangelio, y Dios te está diciendo a través de la palabra, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque el que es valiente en Cristo arrebatará muchas cosas, por eso la Biblia dice que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos, y cuando tú arrebates el reino, pero ahora la palabra arrebatamiento, eso es una palabra muy poderosa, porque el que arrebate el reino sabrá que lo que tiene que estar persistente en lo que va a arrebatar, cuando tú arrebates el reino, tiene que estar dispuesto a lo que va a arrebatar, Dios no quiere evangélicos flojos, Dios no quiere evangélicos de doble ánimo, Dios quiere gente persistente, Dios quiere gente con carácter, necesitamos gente en este tiempo que dejen la ñoñería y se pongan la pila de ser evangélicos de verdad, la gente de aquel tiempo eran perseguidos, la gente de aquel tiempo eran calumniados, pero esa gente sabían para dónde iban, profetas, usted nunca escuchó a Pablo diciendo no necesito un plato de arroz, usted nunca escuchó al apóstol Pablo diciendo, yo tengo hambre, pero el apóstol Pablo dijo que esta leve estribulación en nosotros es momentánea, y que esta leve estribulación en nosotros produce un cada vez más y eterno peso de gloria, así que Dios te dice en esta tarde, esfuérzate y sé valiente, porque el largo camino te espera. Gloria al Señor, pero impresionante poder hablar de las palabras fortalecimiento, viene del origen, que significa alguien que recibe una fuerza inesperada, que es conforme a la fe manifestada en el creer que lo puede hacer, escúcheme bien, la condición que estaba pasando, este profeta Josué estaba viviendo uno de los momentos más difíciles que el pueblo de Israel estaba viviendo, había perdido la vida, el líder que era el eje principal que lo llevaba al destino y aquel que cargaba la promesa, es difícil, tú vete en una situación donde perdiste la capacidad, perdiste la última esperanza sobre alguien que portaba lo que se llamaba el propósito, sobre alguien que tenía la herramienta y cómo podía dirigirse al lugar del destino donde Dios le había introducido, sin embargo Josué recibiendo esta palabra parece que su semblante estaba decaído, parece que él había perdido la esperanza, porque él entendía que el líder que había muerto, que había fallecido, era el sostenimiento de poder ver lo prometido, porque él entendía que él era el segundo en visión, pero Moisés era el primero en la visión, entonces Dios le dijo, tienes que levantarte, lo puedes seguir independiendo de la gloria que yo le di a Moisés, ahora te corresponde a ti, ser sucesor de esa gloria, el problema hoy en día es que está pasando, que hay mucha gente manifestando la gloria de Moisés y se ha olvidado de la gloria, ay Dios mío siento algo aquí, por favor alguien tiene que escuchar esto, la gloria que portaba Moisés, él identificaba a Moisés, como Moisés hablaba con Dios, la relación que tenía Moisés con Dios, pero Josué se estaba esperando que la gloria se le fuera delegada por Moisés, pero sabía algo, Moisés, él estaba preparando y capacitando a Josué, aunque Josué no lo sabía, Moisés si entendía que Josué iba a ser su sucesor, Moisés sabía que Josué iba a ser el que iba a dirigir el pueblo, lo que está pasando hoy en día es que la gente esté esperando, habitando en el círculo del pasado anticuado y no quiere retornar a lo que es el esfuerzo de sí mismo para obtener una gloria que va a ser superior, por eso es que alguien tiene que hoy levantarse y decir la gloria de Moisés se quedó en equipo, pero la gloria que yo voy a aportar va a sobrepasar todos los límites de la tierra, no me voy a detener, voy a subir y voy a escalar hasta donde Dios me dijo, cuando Josué se le revela esto profeta, Josué comienza entonces a cambiar la exactitud de su mente, lo que su mente estaba proyectando era lo siguiente, era que le estaba diciendo tienes que comenzar a creer en ti mismo, cuando tú crees en ti mismo automáticamente toma las barreras y los obstáculos que se te ponen ahí en medio, tú dices yo lo voy a superar, yo lo voy a creer y le digo ahora te mando yo, te mando yo, no te dice Moisés ahora te mando yo, Dios te los ejercitó, aleluya que a donde tú pisaras ahí no estaré contigo, pero necesito algo de ti, que lo que está esperando Dios de ti es el esfuerzo, que es el esfuerzo, es la fuerza de voluntad interna que aún no teniendo el deseo se ejerce, es tú depositándole toda la confianza y fe a Dios para poder caminar bajo los criterios de Dios, entonces sabes que pasó, aquí en el verso explica algo que me llama tanto la atención y es que dice mira que yo te mando que te esfuerces y que seas que valiente, la palabra valentía consistía en una preparación previa de un guerrero, de un soldado, en la antigüedad los guerreros cuando iban a la guerra, se preparaban demódicamente, también se preparaban mentalmente, asfixiológicamente y también ejercitaban en lo que tenías que ver en la batalla donde ellos se entrenaban para poder ser expertos en las guerras espadadines, sin embargo cuando hablaba de valentía no hablaba simplemente del concepto de que tú supieras manejar la espada o manejar el escudo, estaba hablando de tu poder administrar un grupo de personas que tenían diferentes tipos de carácter y tú tenías que ajustarte al carácter de ellos, el problema no es que tú sepas con la espada, el problema es que tú tengas el conocimiento de un líder, sabes por qué fue el único que aplicó para poder ser el sustituto de Moisés, era porque donde estaba Moisés él estaba, alguien está aquí por favor, alguien tiene que entender tú nunca puedes recibir un conocimiento si no se te transmitió sin otro delegado, lo que estaba haciendo Josué era que dice que cada vez que Moisés iba al santuario, dice la Biblia textualmente, Josué es hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo de reunión, el problema es que hay gente que quiere manifestar una gloria pero no están adaptados a vivir en el tabernáculo de reunión, quieren ser líderes, quieren manifestar reino pero no están adaptados a vivir en el tabernáculo de reunión, para poder calificar Moisés, Josué tuvo que nunca apartarse y aprender lo que sus líderes le habían exponido y el error de muchos hoy en día es que quieren transmitir cosas que naturalmente nadie se las inculcó, nadie se las dio, sin embargo lo que Josué aprendió lo aprendió de Moisés y el significado aquí que está hablando la Biblia es que todo se le delegó a Josué fue porque Josué estaba esperando o estaba en la expectativa de recibir lo que Moisés ya le había dado, sin embargo cuando le dicen que este fuerza sea valiente había una ley en la antigüedad que los judíos cuando iban al campamento de guerra a tener la estrategia o tener aleluya la herramienta para poder defenderse de sus adversarios lo primero era que lo ponían en diferentes tipos de módulos, los módulos representaban que uno era diestro el espada escuché bien, otro era diestro comiendo el escudo, otro eran defensores, otro eran atalayas y cada uno ejercía dentro del panorama de una guerrilla o de un ejército una función, sin embargo había un entrenamiento que era muy difícil de pasar, aquel entrenamiento se llamaba el entrenamiento que aprobaba y calificaba a un guerrero y no era el guerrero que calificaba por más estrategias que estuviera o por más personas que mataran en el conflicto de la guerra, sino era aquel que levantara a uno que se cayó en el medio del conflicto y no lo dejaba en el campamento extranjero muerto, cuando ellos le decían mira lo siguiente, le tiraban un muñeco encima de arena y le decían corre con el muñeco de arena el muñeco de arena estaba representando a uno de sus objetivos o a uno de los que andaban con ellos un soldado compañero de ellos que había caído en el medio del campamento de la guerra y dice aquellas estrategias que utilizaban los judíos que cuando ellos se ponían el muñeco de arena, se lo subían en el hombro y no dejaban morir, aleluya, al soldado en el campamento de los gente, aleluya, que eran opuestos a ellos sin embargo cuando ellos corrían, aleluya, con el muñeco de arena el objetivo principal era de ellos permanecer, aleluya, al soldado herido, mantenerlos con vida en otras palabras, lo que quiero dejarte dicho con esto, no es cuánta guerra tú hagas es cuánto tú hagas levantado del medio del campamento hay mucha gente que han caído, hay mucha gente que están destrozados hay mucha gente que fueron heridas a espada hay mucha gente que fueron heridas, aleluya, con lanza pero qué tú estás haciendo para subirte lo encima y decir vamos a seguir avanzando vamos a cruzar del otro lado vamos a esforzarnos porque yo sé que en el medio del combate te hirieron pero yo te voy a levantar yo sé que en el medio del conflicto tuviste percance, tuviste situación pero voy a creer en ti y te voy a levantar te voy a pasar del otro lado vamos a cruzar, vamos a, aleluya, a creer que tú tienes una última esperanza vamos a creer que hay cosas todavía que puedan suceder aunque tú no lo creas ¿sabes qué pasa? cuando alguien los llevaba al campamento venían muchos y decían como digo Saúl es que yo maté a mi 10 mil a mi mil pero David dijo, aleluya, yo maté a 10 mil aleluya, no se trataba en la cantidad de números que la gente podía llevar o que la gente podía matar se trataba en el número que tú podías llevar vivo al campamento si a Christopher y a mí nos pusieron en la guerra la guerra reciaba la moraleca de esto era que yo tenía que proteger tu espalda y tú tenías que proteger la mía cada vez que venía un enemigo a sediarte o a matarte yo tenía que intervenir para que no te matara el problema ahora en día no es que nosotros seamos autodefensores de alguien es que no estamos defendiendo a nadie estamos dejando que a nuestros hermanos lo maten estamos dejando que los enemigos vengan y quieran hacer estrago de nuestra familia de nuestro contorno, de nuestra hábitat pero vengo a decirte algo esfuérzate y sé valiente profeta gloria al Señor hay algo que me trae el Señor en esta hora gloria a Dios es que el Señor le habla a una madre gloria al Señor que el Señor quiere que se esfuerce más por sus hijos gloria al Señor el Señor quiere que te esfuerce por tus hijos no te detengas gloria al Señor porque tú dices no pero yo veo que yo oro lloro, 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 lloro y yo veo a mis hijos peor profeta hay muchos que se vencen se derrotan fácilmente pero el Señor quiere que seamos persistentes con nuestros hijos con nuestro esposo gloria al Señor tú estás caminando por el camino gloria al Señor pero tus hijos aún no están pero ellos están en una promesa la cual hizo Dios no hizo el hombre gloria al Señor y por lo tanto Él hizo una promesa Él la cumple porque Él es fiel en cumplir su promesa dice la palabra del Señor cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa así es aleluya y por lo tanto tú estás siguiendo el camino el deber tuyo es pelear por tus hijos por tu familia por el que no está wow gloria al Señor y allí es donde tú tienes que forzarte a pelear por ellos así es a no dejarte vencer gloria al Señor y hay algo que el Señor me trae para ti gloria al Señor para pelear por tus hijos empieza a declarar gloria al Señor porque hay muchas padres que cometemos o cometen el error gloria al Señor de decir no ahí viene el borracho ese ahí viene este ofendiéndolo con su palabra no dice la palabra del Señor que lo que declaremos con nuestra boca así será tú tienes que declarar ahí llegó el profeta ahí llegó el evangelista ahí llegó el misionero gloria al Señor declara palabras de bendición sobre tus hijos y esfuérzate a pelear por ellos gloria al Señor así es pelea la buena batalla por ellos amén aleluya pelea por tu esposo si tu esposo es rebelde gloria al Señor si tú crees que tu esposo lo ve que se levanta en contra tuyo porque está siguiendo al Señor no digas no yo voy a dejar a mi esposo no tienes la toalla como dicen en Colombia gloria al Señor sino que levántate como la guerrera o como el guerrero que tú eres y pelea por Él en el nombre de Jesús esfuérzate ahí vale esfuerzo también el Señor nos habla que nos esforcemos en todas las áreas de nuestras vidas eso es así amén así amado eso es así porque muchas veces nos cansamos muy rápido gloria al Señor y a veces cuando nos cansamos es como si estuviéramos dudando del Señor amén así y estamos dando a Dios por mentiroso así es pero cuando nosotros por muy difícil que veamos las cosas por muy difícil por muy rebelde que veamos nuestro hijo por muy rebelde que veamos nuestro esposo o esposa y nos mantenemos allí siéndole fiel a Dios gloria al Señor y peleando por ello luchando por ello gloria al Señor el Señor nos va a dar la respuesta amén así es y vamos a ver la gloria de Dios eso es así gloria al Señor yo no sé si me salgo un poco del tema pero el Señor gloria al Señor porque el Señor quiere que persistamos persistamos seamos persistentes persistentes el Señor no le gusta a la persona que ora una vez y ya se siente como que ya exactamente yo estoy llorando y yo siento como que el Señor me responde así es el Señor quiere que insistamos así es el Señor quiere que mira profeta si algo que mete el Señor en esta hora es Daniel correcto que hizo Daniel gloria al Señor Daniel oraba tres veces al día dice la palabra de Dios y Daniel le dieron la respuesta el Señor le dio la respuesta pero que pasó gloria al Señor el rey de Medi y de Persia le detuvieron la bendición y que eso él siguió persistiendo y cuánto duró la bendición para llegar la respuesta de Daniel 21 días pero por qué porque él fue el persistente y él siguió allí luchando esforzándose y vio la respuesta de Dios así quiere el Señor que seamos nosotros exactamente gloria a Dios tenemos que ser persistentes porque tú hablas de la persistencia que representa Josué un líder muy 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 que Dios ha escogido y pudo discernir Moisés el llamado que había sobre Josué cómo pudo discernir este llamado Moisés sobre Josué me puede dar una explicación respecto a eso cómo pudo discernir Moisés el llamado que había sobre Josué porque yo digo que él tuvo revelación de Dios exactamente amén gloria a Jesús amén y sabemos que Josué pudo Josué recibió el manto de Moisés porque él estaba allí permanente él era el que le servía gloria al Señor muchas veces creemos que una persona va a heredar el manto de nosotros porque familia no es porque es el que está allí por el servicio él era el que estaba allí quizás cuando Moisés necesitaba vamos a poner un ejemplo cuando él quizás necesitaba un vaso de agua Josué se lo llevaba Dios mío amén él era el que estaba allí gloria al Señor y por eso fue que él como dicen heredó el manto de Moisés wow él estuvo ahí nunca lo dejó bendito el Padre nunca lo dejó eso es así gloria al Señor eso es así gloria a Dios y esa palabra es muy poderosa porque la palabra transiciona la palabra cambia y esa perseverancia de Josué hizo que cambiara todo el entorno pero Moisés en el tiempo de Moisés ese tiempo era un tiempo muy peligroso pero Josué Moisés sabía en quien estaba puesta su confianza porque los cargos espirituales y la urgencia espiritual no se le deiga a todo el mundo sino que eso se delega por revelación y así tenemos gente en estos últimos tiempos que quieren delegar cargos por cuña quieren delegar cargos porque el muchacho predica bien el muchacho canta lindo el muchacho tiene una buena vocación y el problema no es la vocación el problema es si Dios ha tomado ese vaso para que le dirija al pueblo y necesitamos gente que sepa discernir verdaderamente donde esté el llamado correcto tenemos gente en estos últimos tiempos que no disierne y están viendo gente por estatura están viendo gente porque se vea fuerte están viendo personas por el crecimiento están viendo la persona por lo lai que tiene y el problema no es el lai el problema no es el crecimiento el problema si Dios está con él porque si Dios está con esa persona no hay demonio que pueda vencer su casa si Dios está con esa persona no hay espíritu que pueda vencer su familia y yo vengo hoy a levantar un Josué que se levante en el nombre de Jesús pero que recuerde que solamente servirá Dios por el servicio porque el que no sirve a la obra no puede tener cargo del ministerio hay gente que quieren servir a la obra pero no quieren servir a la obra oh gloria a Dios y tenemos gente que quieren ser profetas pero no limpian la iglesia oh gloria tenemos gente que quieren ser ministros pero no saben lavar los asientos de la iglesia y yo vengo a decirte a ti que para tú comenzar a tener un ministerio debe de comenzar a servir porque el que no sirve no puede tener ministerio y tenemos gente hoy en día que quieren subir de una vez a ser predicador toda la gente que vino a ser predicador tuvo que pagar un precio bien fuerte toda la gente que vino a ser predicador tuvo que pagar un precio de proceso hay gente que quieren subir al escarón rápido y Dios te está enseñando que así como subió Tim y Llosa al nivel que subió tuvo que lavar los bancos tuvo que cargar arroz tuvo que hacer diligencia en la tierra porque los ministerios no se toman de la noche a la mañana hay que pagar el precio dentro del evangelio pero Josué Moisés sabía que Josué calificaba porque Josué era un hombre íntegro delante de Moisés y Dios sabía que Josué calificaba para tener este ministerio y ahora Jehová se presenta no está hablando Moisés no está hablando los hombres está hablando el mismo Dios y le está diciendo esfuérzate y sé valiente hay gente que en este camino tienen que esforzarse hay gente que en este camino tienen que ser valiente que está llorando pero esfuérzate que está diciendo que hago pero esfuérzate porque la palabra correcta de Dios en tu vida es que te esfuerces porque Dios sabe que si te metió en esa prueba Él te va a fortalecer para que tú puedas salir si Dios sabe que te metió en ese desierto Él sabe que tú saldrás en victoria de antemano por eso que hay gente que Dios necesita prepararlo profeta y darle una espada un escudo para que aprendan a ser valiente porque el que no es valiente no puede defenderse el que no es valiente pero la palabra de Dios ahora saca fuerza de donde no hay saca de donde no tiene para poder vencer es que no tengo fuerza de donde no tiene sácalo alguien tiene que lavar a Dios aquí y esa palabra era correcta sobre Josué porque Dios sabía que era un guerrero pero habían batallas que iba a librar habían batallas que iba a librar se iba a sentir casado se iba a sentir con fatiga pero Dios dijo esfuérzate y sea valiente porque el que persiste hasta el final este será salvo profeta aleluya impresionante impresionante para avanzar de lo que tienes que ver con fortalecimiento y forzaleza cuando hablamos de fortaleza también se asemeja en su tipología la referencia como la del búfalo y aquí se asemeja esa fuerza como la del búfalo que saca la fuerza en el momento de que quieren obtenerlo o apresarlo el búfalo saca la fuerza y comienza él aunque los agresores aunque los que andan viendo los que quieren escarnecerlo aleluya están provocando que el búfalo se detiene a ver el objetivo se detiene a ver el blanco a ver la trayectoria que le falta para llegar al camino y cada vez que el búfalo va caminando en su trayectoria quizá van a venir aleluya gente que son cazadores a que le ponen los obstáculos al verso y a decirle al búfalo no te puedes resistir a que nosotros tomemos y hagamos de ti aleluya lo que se llama un icono cuando hablamos de icono los búfalos se utilizaban para tener aleluya abrigo y para también tenerlo de exhibiciones en la casa sus cuernos aleluya su cabeza pero sabe que aquellos cazadores salían muy preparados pero ellos no sabían que mientras más gente iba a cazar un búfalo más fuerza se acaba el búfalo mientras más gente querida aleluya golpear y acorralar al búfalo más fuerza se acaba el búfalo por eso mientras más hostigaban él decía no me voy a rendir porque los que tienen fuerza como la del búfalo no se rigen en el terreno tiene que ser muerto pero muerto por mucho tiene que ser muerto por mucho por eso cuando el búfalo veía que lo acorralaban cuando le tiraban aleluya con la lanza o con quizá al alma que tenían letar para poder sacar al búfalo de circulación el búfalo se retrocedía pero no se echaba para atrás alguien está aquí por favor el búfalo se paraba y cada vez que venía uno de sus adversarios a atacarlo resistía el golpe pero con el mismo golpe que resistía también golpeabas a los que querían matarlo hay cosas que naturalmente tú vas a resistir pero me van a golpear al que te está golpeando la palabra de Dios si puede por eso cuando el búfalo llegaba aleluya y ellos no podían le tiraban soga escúcheme bien le tiraban alimento pero el búfalo sabía que en el medio de su fortalecimiento no podía comer el búfalo entendía que tampoco podía hablar alabale Dios si puede porque el búfalo mientras lo golpeaban él resistía el golpe y embudecía pero cuando el búfalo le llegó la hora el tiempo escuche esta revelación de poder hablar o de poder tirar un grito entonces los que querían cazar lo cogían miedo oh gloria al señor así hay gente dentro del sistema de la iglesia escreciáticamente hablando que están pasando por momentos de opresiones están pasando por momentos de circunstancia quizá están melancólicas un resentimiento un sentimiento emotivo se ha incorporado dentro de su ser y no han tenido la oportunidad de rebasarlo cuánta herida cuánta cosa ya no quiero ir a la iglesia ya no quiero ser ministro ya no quiero ser pastor no quiero ser evangelista ya yo no voy a viajar a las naciones porque me maltrataron dice Dios ten fuerza como la del búfalo aleluya y vista como la de las águilas porque Dios no está llamando aleluya a que tú seas cobarde sino que sea valiente escuche esto cuál es el primer aleluya el primer trofeo que tiene que dar el infierno a aquellas personas que son cobardes si ustedes buscan determinado en el libro de revelación apocalipsis capítulo 28 dice ya los cobardes no heredarán el que el reino de los cielos hablando que entonces el sistema de cobardía es algo que ha detectado o desechado por Dios y esto entonces tiene sus consecuencias previas o sea que aquellos cobardes que está hablando la biblia o que está hablando revelación apocalipsis está hablando de un argumento que se le delegó una función y no le ejercieron o sea cuando tú no cumples con el rol cuando tú no tienes definido el propósito de Dios sobre la tierra entonces naturalmente te pasas a ser un cobarde pasas a ser un cobarde entonces los cobardes no van a heredar el reino de los cielos Dios necesita que alguien violento se levante y conozca a sí mismo el propósito definido de Dios y comienzas a caminar bajo la trayectoria que Dios en la tierra ya le delegó el problema es que muchos no estamos fiando no estamos confiando en que aleluya en las cosas que nosotros podemos hacer no las cosas de las que Dios está haciendo yo necesito ver a alguien levantado y entender que así como Josué pudo rebasar en Jotán así como Dios le dio estrategia hay estrategia que Dios te da para salir de tus circunstancias hay estrategia que Dios te da para salir de ese metabolismo para salir de esa cordura de ese ciclo que tú estás viviendo de ese ciclo que por muchos años te persigue de esas condiciones aleluya que te tienen atada Dios te está diciendo levántate aleluya y resplandece porque ha venido tu luz y este es el momento de tu creer en lo que tú nunca has podido creer la palabra creer es la materialización y ejecución de algo que no existe traerlo a la existencia por eso alguien tiene que entender que hay códigos que tú tienes que descifrar en este día para que te puedas catapultar a los niveles de gloria yo no sé en qué lugar estás sentado pero Dios te dice levántate yo no sé cuál es la aflicción pero Dios te dice levántate ya se acabó aleluya el sistema tu determinación de principio de año no determinará tu final de año yo no sé qué te pasó en el año 2022 al principio yo no sé qué te hizo sentarte yo no sé qué te hizo desistir pero Dios te viene diciendo en este momento tu principio tu principio no determinará tu final te voy a levantar y te voy a llevar a los lugares celestiales te voy a mostrar mi gloria hasta que viera hasta donde se pusiera el sol una de las promesas profetas que le dio Dios a Josué y le digo todo lo que pisara la planta de tu piel aleluya hasta el sol hasta el éufrate será tu correspondencia el propósito de Dios era que no simplemente él fuera valiente aleluya para guiar al pueblo sino para tomar el territorio que le entregó hay cosas que hace mucho no le entregaron pero por falta de violencia por falta de esfuerzo nosotros no la adquirimos Dios no trabaja con jaragana ni tampoco con vagos el ojo alguien tiene que escuchar esto aquí Dios trabaja con gente que tenían una función y Dios lo desautorizó lo desactivó de una función física para una función espiritual pero todos los que Dios ya motivaron funciones por eso si quieres la cosa suave te va a ir mal si quieres la cosa aleluya media también te va a ir mal Dios necesita ver tu sacrificio que sacrificio tú estás haciendo para tú obtener lo que tú estás promocionando una cosa es lo que tú promociones y otra cosa el sacrificio que tú hagas para que lo que tú estás promocionando se materialice Dios te viene a decir en este día levántate como Josué aleluya aleluya porque Dios te ha dado la fortaleza Dios te ha dado la facultad de tu poder administrar todo lo que está en la tierra pero conforme a niveles de sacrificio escuche bien esto porque a niveles de sacrificio porque todo aquel que toma la cosa fácil fácil se le va cuando un ladrón entra a una casa y saquea la casa y toma de los enseres que están en la casa es fácil al ladrón darlo por lo que no le coste el objeto porque todo el ladrón que roba toma un objeto o un recipiente lo lleva a un lugar lo da bajo del valor del precio que tiene porque porque no le costó sacrificio lo obtuvo fácilmente pero lo que cuesta sacrificio aún aleluya en el momento tú pierdes aleluya hasta la vida por valorar y por por retejer lo que a ti te costó un precio por eso nada que cuesta precio nada tiene valor nada tiene valor lo que te cuesta valor es lo que a ti te sacrificó para tú obtenerlo hay gente que simplemente pensarán que simplemente tener un collard o una cadena de 24 kilates pero a veces tú tienes una joya preciosa que no tiene el valor de oro pero para ti cuesta para ti tiene un valor tiene un significado entonces que lo que hay que hacer es valorar el esfuerzo de los demás muchas veces quieres que valoren el esfuerzo de uno muchas veces quieran que uno se vea extravagante que esté inflado como el pavo real pero muchas veces no queremos reconocer el criterio del otro no queremos reconocer la virtud del otro para tú ser esforzado también tienes que reconocer el esfuerzo de los demás oh gloria al Señor tienes que reconocer lo que Dios quiere hacer con los demás lo que a ti también te costó esfuerzo a ellos también les costó esfuerzo lo que a ti también te costó a la intriga a ellos también les tocó intriga lo que quizás mucha gente no entiende es que están viviendo por un sistema de aleluya de fantasía pero ellos los que no saben que el evangelio es real y es a base de procesos pruebas dificultades aunque el horno nos lo pongan siete veces más aleluya nosotros vamos a seguir fortalecidos por el Señor que bendición gloria al Señor así es que bendición escuchar esta hermosa palabra gloria a Dios en este tu programa saliendo del anonimato gloria al Señor Dios ha sido bueno y que bueno a la profeta que estuvo en este programa bendiciendo este programa y así nos despedimos de este tu programa saliendo del anonimato así que despídese de la multitud de lo que están viendo en línea gloria al Señor pues para mí ha sido un placer estar aquí y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús gloria al Señor y declaramos gloria al Señor que todo aquel que se sentía débil gloria al Señor hoy con esta palabra recupera fuerza gloria al Señor y avanza gloria al Señor y alcanza el propósito por el cual vino a este mundo el Señor te siga bendiciendo gloria a Dios gloria al Señor así que más que una bendición un honor yo sé que aquí hubo una gloria muy poderosa Dios bendiga de una manera especial desde Colombia Barranquilla a nuestra hermana ministra sierva del Señor así que nos despedimos de ustedes aleluya suscríbase al canal comparta el link y aleluya y en la caja de comentarios escribe el comentario más poderoso de la palabra que más te impactó así es se despide de usted de su hermano ministro pastor Gerardo Javier Christopher Matos Vivian Pertus esto es saliendo del anonimato es si as do before entonces así as